En el recinto del Consejo de Valledupar se llevó a cabo un debate sobre la inseguridad en la ciudad de Valledupar. El ponente de esta iniciativa fue el concejal José Eduardo Lalo Géneco, quien citó al secretario de Gobierno Municipal con el objetivo de concertar medidas urgentes que permitan garantizar la seguridad de los vellenatos que viven en una zozobra en los últimos años en el municipio. Al evento también estuvieron invitados el comandante de policía Cesar, comandante batallón La Popa, defensor del pueblo, ediles, líderes comunitarios, fiscalía seccional Cesar, gremios ganaderos del municipio de Valledupar, comunidades indígenas y afrodescendientes, al igual que representantes de Migración Colombia, medios de comunicación y comunidad en general. Hicimos un cuestionario, el secretario de Gobierno nos lo ha contestado y bueno, yo solicité un informe al director de fiscalía y pues quedé muy preocupado con un índice que dice que en un marco comparativo del año pasado a principios de este año, comparándolo con este año, se ha incrementado en un 100% el tema de homicidios y en este año ya van 10 homicidios, entonces es algo que nos preocupa mucho y bueno, yo quiero que esto no quede en un simple debate, que no quede pues que se comprometa la fuerza pública, no con la alogénico, sino con los ciudadanos que somos los que necesitamos la seguridad que tanto nos afecta en los corregimientos y en la ciudad. Los corregimientos, la zona rural está siendo muy abandonada, necesitamos incrementar ese pie de fuerza en cuanto a autoridades que hayan más uniformado y bueno, como le decía usted, la policía metropolitana me parece muy pertinente que sea una realidad. En la intervención, el comandante de la policía, el Cesar Jesús de los Reyes, aseveró que la institución trabaja para garantizar la seguridad de la comunidad, además dijo que el principal problema que aqueja Valle Dupar es el hurto a mano armada y el robo a residencias. Del hurto a residencias que hemos tenido, se requiere también una parte de seguridad nuestra, asegurar bien, recomendar a un vecino, asegurar bien las ventanas, tener todos los sistemas de seguridad que usted le permitan, esto es una parte que le corresponde a uno como ciudadano, porque yo también soy ciudadano, pero también hay otra parte que nos corresponde a nosotros, de mejorar el patrullaje, de mejorar la efectividad, la investigación, la inteligencia, que nos permita ser más oportunos y más efectivos. Yo considero que a esa altura, a través de la muestra de los hechos que vemos, es una incidencia considerable, porque estamos viendo que hay varios eventos donde han sido víctimas los venezolanos y en otros han sido ellos los victimarios. Entonces, estamos frente a una realidad que no solamente la tiene Valle Dupar, la tiene Barranquilla, que creo que es uno de los receptores más grandes, lo mismo Cúcuta, donde, haciendo claridad antes, por favor, de que no todo el venezolano que viene es un delincuente, de que no todo el venezolano que está acá está en función de eso, sino que muchos están trabajando y aportando, pero también una buena parte de ellos requiere su recurso, requiere subsistencia y desafortunadamente termina involucrado en la delincuencia. Vamos a trabajar en la incautación de armas de juego y armas blancas, pero tenemos que hacer un control efectivo a las motos, y por eso es que es necesario y urgente todo lo que ahorita también comentaba, porque necesitamos las herramientas jurídicas también para inmovilizar motocicletas, para que esto nos permita ser más efectivo ahí en el que se traslade moto, no queriendo decir con esto, igual voy a dar claridad, que todo motociclista es delincuente, me toca hacer las salvedades porque a veces se interpretan más las cosas, sino que desafortunadamente es el medio más efectivo para un delincuente cometer su hecho, y ahí es donde estamos apuntando nosotros para poder ser más efectivos en la reducción del hurto. El asesor de Policía Judicial del CTI de la Fiscalía Seccional César, César Correa Bonilla, indicó que el año anterior se desarticularon 12 bandas criminales que se dedicaban a diferentes acciones vandálicas, entre ellas la extorsión. Logramos la desarticulación de 12 estructuras criminales dedicadas al hurto, a la extorsión, a la venta de sustancias estupefacientes, igualmente hemos logrado la captura a través de la judicialización de 394 personas que fueron todas cobijadas con medidas de aseguramiento por diferentes delitos como homicidios, delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, y en este momento estamos trabajando articuladamente con la Policía Nacional a través de su Policía Judicial para efectivizar 70 órdenes de captura que tenemos en el departamento con relación a delitos de género. Tenemos el 58% del esclarecimiento el año pasado en los homicidios en Valledupar, en este momento tenemos el 60%, una tasa de esclarecimiento bastante alta, me atrevería a decir que son más o menos entre los 10 primeros del país en las ciudades capitales donde tenemos un resultado eficiente. Cabe anotar que varios inspectores de policía de diferentes corregimientos de Valledupar expusieron algunas acciones ilícitas como el microtráfico que afecta a la población.